bienvenidos a un nuevo capítulo de apasionados por la tecnología el podcast de paradigma digital sobre tecnología estrategia metodología y productos digitales arrancamos muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast hoy tenemos con nosotros alberto grande responsable del equipo de innovación en paradigma digital muy buenos días alberto cómo estás hola buenos días muy bien todo muy bien vosotros pues muy bien por suerte bueno hoy queríamos hablar contigo acabamos de cerrar este año 2020 probablemente uno de los más raros no que hemos vivido en las últimas décadas y lo hemos hecho con un mundo en una situación inédita hasta ahora esta misma situación es la que nos ha llevado a necesitar más que nunca el soporte de la tecnología para poder desarrollar nuestro día a día tanto en un entorno laboral como en el personal hoy vamos a intentar predecir un poco el futuro alberto y vamos a hablar contigo sobre tendencias tecnológicas para este año 2021 si quieres empezamos por la inteligencia artificial parece que este será el año en el que veremos una explosión de aplicaciones reales de esta tecnología así que cuéntanos un poco cuál es la razón y que nos depara este 2021 bueno pues efectivamente en los últimos años hemos visto un completo renacer de la tecnología social a la inteligencia artificial durante muchos años se vivió lo que se llama habitualmente el invierno de la inteligencia artificial porque bueno fue un periodo que después de una primera explosión inicial donde se planteaba toda esta tecnología después hubo un pequeño parón debido a que principalmente a que desde el punto de vista de computación la capacidad de computación de los ordenadores de aquella época pues no daba más de sí que sucede que de repente ese problema se empieza a eliminar empiezan a surgir un montón de estudios aparte que evidentemente la computación como tal mejora y a partir de ahí bueno pues existe esta expresión que comentaba anteriormente en el cual todo evoluciona de una forma muy rara bien que nos encontramos ahora mismo pues que en este último año este 2020 ha habido un absoluto bombardeo de noticias y papers académicos referentes a novedades en el campo tanto de inteligencia artificial como de machine learning sin embargo lo que hemos visto es que muchas de estas novedades que aparecían en los papers que éramos capaces de leer toda esta revolución se quedaba ahí en el entorno académico es decir no salía más allá no llegaba a calar a nosotros como usuarios normales sí que hemos visto algunas aplicaciones más en contextos un poco más de entretenimiento o lúdico o la típica aplicación que te muestra cómo vas a envejecer o estas aplicaciones que te muestran cómo serías tú si fuese un personaje de Disney o similares sin embargo realmente no calaba más para allá es decir nosotros desde nuestro punto de vista diaria realmente no percibíamos toda esa novedad de inteligencia artificial como mucho el acercamiento más mayor que tenemos es en el entorno del e-commerce y similares donde metes un elemento en tu carrito de la compra en sentido de aparecer sugerencias de otros carritos sugeridos a partir de las selecciones de otros usuarios y demás que en este caso un motor de Machine Learning está seleccionando para ti también desde el punto de vista de los anuncios bueno esto lo hemos visto muchísimas veces es decir tú en un momento dado de repente prestas atención a algo en ese momento un algoritmo te encaja dentro de un clúster de usuarios y a partir de ahí piensa ese algoritmo que a ti te pueden llegar a gustar un conjunto de productos que son los que te va a ofrecer desde el punto de vista de la empresa es cierto que sí que había bastante más trabajo hay muchos algoritmos de predictibilidad y demás asociados para soportar la toma de decisiones pero volvemos una vez más a que todas esas novedades que hemos estado viendo durante los últimos años realmente no lo han hecho ¿por qué creemos que en 2021 esto sí que puede ser el verdadero comienzo de la revolución? ¿por qué creemos que realmente la IA aplicada nos va a llegar a nosotros? pues principalmente por tres puntos el primero es que desde el punto de vista tecnológico es la mejor situación es decir estamos en una situación realmente óptima el hardware ha avanzado a pasos agigantados en cuanto a potencia de cómputo y el software como tal pues ha evolucionado a la nueva velocidad con lo cual ahora mismo estamos en una situación realmente buena por otro lado y debido un poco también a la situación actual a la que estamos sufriendo todos nosotros somos más digitales que nunca yo creo que la humanidad nunca ha estado en un estado de digitalización tan sumamente grande como hasta ahora y por último porque todo este estudio todos estos análisis todos estos papers toda esta información que tenemos alrededor de la inteligencia artificial cada vez está adquiriendo más madurez con lo cual se están juntando tres componentes que nos están haciendo que realmente podamos llegar a poner algo en el estado productivo con mucha confianza ¿qué muestras tenemos ahora mismo? pues bueno en este 2020 ha habido algunos casos que son realmente remarcables tenemos por ejemplo en este caso una gran empresa que se dedica a desarrollar productos de diseño gráfico que está proporcionando ya filtros basados en inteligencia artificial para que profesionales puedan retocar sus imágenes y además es una empresa de bastante calado ¿qué puedes hacer con estos filtros? pues puedes modificar la cara, la apariencia que una persona que aparece en una foto triste pueda estar sonriendo o al revés puedes añadirle barba, puedes añadirle pelo puedes hacer que los ojos miren hacia el centro de la pantalla o miren hacia otros lados con lo cual puedes aplicar toda esta tecnología de retoque fotográfico a través de estos sitios de machine learning directamente sobre tus imágenes también hemos visto algunas van un poquito más en un paso más avanzado en que algunas cadenas de noticias asiáticas utilizan avatares virtuales todo esto modelado mediante inteligencia artificial en el cual al avatar le pasas el guión y el avatar es capaz de expresarte de una forma más o menos natural cuáles son esas noticias desde el punto de vista de mejora de nuestro día a día desde el tratamiento de vídeo o temas de audio por ejemplo está habiendo muchísimos avances hay incluso algunas empresas que están dando unos saltos agitantados en temas de calidad de audio donde permiten realizar una cancelación de ruido realmente impresionante es decir, estamos hablando tú y yo de repente Suelda ha emitido un coche de ruido de fondo y esta inteligencia artificial es capaz de detectar que eso no es la comunicación que tenemos tú y yo habitualmente y lo elimina casi por completo con lo cual la calidad del audio da un salto realmente exponencial entonces bueno pues creemos que realmente esto va a ser un salto muy muy grande que vamos a ver en 2021 durante un montón que un montón de aplicaciones que utilizamos cotidianamente van a utilizar toda esta tecnología para mejorar la calidad del servicio que nos están proporcionando es verdad que yo también tengo un poco la sensación de lo que has comentado que estamos preparados realmente pero que no se termina de ver o bueno yo no termino de ver aplicaciones que realmente sí que utilicen inteligencia artificial como lo estamos pensando igual entonces bueno esperemos que este año sea una explosión definitiva otro punto a tener en cuenta es la realidad aumentada a mí es verdad que el término me resulta algo antiguo así que cuéntanos Alberto qué va a hacer que vuelva a ser importante este 2021 bueno realidad aumentada yo creo que todos lo conocemos pero para hacer simplemente un pequeño resumen todos hemos jugado o todos hemos visto al menos a alguien jugar este juego de Pokémon donde tienes que ir por la ciudad capturando tus Pokémon y que en un momento dado a la hora de capturarlo pues mostrabas en la pantalla de tu terminal móvil el vídeo real de lo que estabas viendo y sobre impreso sobre ello pues ese pequeño Pokémon que tenías que capturar hoy más en el día a día lo vemos en todas estas aplicaciones que tenemos pues tanto FUM o cualquier otra aplicación de videollamada que nos permite poner fondos virtuales o incluso en los propios partidos de fútbol donde para intentar mitigar un poco el problema de que las gradas estén vacías sobre impresión en imágenes donde realmente se ve algo parecido a lo que sería el público en las gradas para que no aparezcan simplemente las butacas vacías muy bien pues ¿por qué creemos que ahora mismo todo el tema de la red azul mental de la mixta va a ser un explosión 2021? pues porque en el momento en el que la red azul mental sale se genera un tremendo hype es decir hay muchísima expectación alrededor se generan mil y un prototipos mil y un conceptos más asociados a la inspiración ¿no? de cosas que se podrían llegar a hacer pero nos encontramos con la limitación nuevamente tanto del software como del hardware es decir ni el uno ni el otro están maduros como para poder aportar una experiencia que realmente sea mínimamente realista muy bien a partir de ahí el mundo del software empieza a avanzar bastante pero sin embargo nos seguimos limitando en la parte de hardware ¿por qué? porque realmente intentar interpretar el mundo físico es muy complejo ¿no? es decir tú tienes una imagen y tienes que interpretar dónde están los objetos qué es un objeto de toda esta imagen y cuál es esa profundidad que pueden tener estos objetos bien nos encontramos con que ahora en 2020 está habiendo un salto en el mundo del hardware es decir hasta ahora el mundo del software había avanzado el mundo del hardware parecía un poco más limitado pero justo ahora esta situación parece que está cambiando que no nos hemos encontrado con 2020 nos hemos encontrado con que en muchos de los terminales ¿no? terminales móviles es decir los teléfonos móviles que todos tenemos empiezan a incorporar ciertos dispositivos que nos van a ayudar estamos hablando de cámaras estereoscópicas una cámara estereoscópica no es más que dos cámaras que intentan simular un poco lo que hacemos nosotros con nuestros ojos es decir nosotros tenemos dos ojos vemos dos imágenes de dos perspectivas distintas y nuestro cerebro es capaz de interpretar la profundidad a partir de esas dos imágenes una cámara estereoscópica lo que hace es exactamente lo mismo bien ya tenemos dispositivos que nos van a permitir grabar estas dos imágenes y por eso vamos a poder interpretar la profundidad de esa imagen y por lo tanto ser capaces de ir separando qué es cada uno de los componentes que tenemos en nuestra imagen de una forma muchísimo más sencilla y sobre todo con muchísima más precisión que era lo que nos hacía falta entonces es que vamos un poco más para allá porque otros terminales incluso están incorporando lidar un lidar es un dispositivo que es un láser básicamente que se va moviendo y lo que nos da precisamente es la métrica de profundidad de donde están los objetos notaría algo así como una pequeña representación pridimensional de lo que estamos viendo eso lo unimos a ese vídeo o a esa imagen que estamos grabando y ya podemos componer la imagen tridimensional a partir de la información que nos está dando nuestro terminal es decir no tenemos que simplemente simular esa tridimensionalidad o intentar interpretarla sino que ya directamente nos está dando ese dato de tridimensionalidad muy bien ¿por qué esto es tan importante? si nosotros vamos con un enfoque más tradicional es decir a partir de la imagen y tengamos un modelo por ejemplo de interfaz artificial que no sea capaz de interpretar esa imagen o por otro mecanismo intentamos interpretarla vamos a perder muchísima precisión eso para desde el punto de vista lúdico de un videojuego o algo por el estilo pues a lo mejor es menos importante desde el punto de vista profesional es totalmente definitivo es decir no te permite adquirir esa precisión que tú necesitas en un entorno profesional para poder trabajar con esa tecnología nos encontramos con que ahora de repente damos este salto cualitativo en lo que es la tecnología hardware y ahora pues solventamos ese problema de la precisión a partir de ahí todo ese grandísimo abanico de pruebas de concepto o de conceptos aspiracionales que podíamos encontrarnos hace unos años sobre esta tecnología ahora son realidad ahora sí mismos ya se pueden llevar a cabo ¿qué podemos conseguir con esto? simplemente con el hecho de que podamos realizar una precisión más precisa pensamos que podemos mapear directamente una estancia o todo un interior de una casa o de una ubicación para poder sobre eso sobre impresionar con una gran fiabilidad elementos que nosotros queramos pensamos en un mundo inmobiliario esto puede ser toda una revolución en el mundo de la decoración pero no nos vayamos tan allá encima un nicho tan cerrado si pensamos que podemos mapear con precisión un objeto podríamos utilizar esta tecnología simplemente para buscar efectos en ese objeto pensamos esto si lo transportamos al mundo industrial las opciones son casi limitadas pero es que vamos un paso más para allá y desde el punto de vista de ámbito lúdico o social esto puede ser una gran revolución porque estamos adquiriendo estamos aportando una fiabilidad y un realismo a lo que queremos en este caso representar de forma virtual sobre ese mundo físico muchísimo mayor y en esta situación de grandísima digitalización que estamos viviendo ahora mismo está abriendo un abanico de opciones en la zona bueno me había quedado yo definitivamente en otra época por todo lo que has contado muy interesante si te parece ahora Alberto hablamos de las interfaces conversacionales ¿crees que es algo que va a volver a su tendencia? yo creo que es tendencia cierto es que nuevamente nos encontramos un poco con el tema de la realidad aumentada un poco la situación muy similar es decir cuando las interfaces conversacionales llevan existiendo un montonazo de años realmente se popularizan hace aproximadamente una década cuando en este caso empiezan incorporados todos nuestros terminales móviles ¿qué sucede? que la expectativa versus realidad pues dista bastante en un momento dado nos lo venden como el asistente personal definitivo sobre el cual vamos a poder hacer de todo simplemente instruyéndole ciertos comandos de una forma bastante natural y la realidad es que al final tienes que adaptarte un poco a hablar en modo robot para que este asistente esta interfaz sea capaz de interpretarlo muy bien ¿qué es lo que sucede? pues bueno cuando esta tecnología sale asustante todos los gigantes todos los grandes de la industria se ponen en una carrera ¿no? por ver cuál es la que mejor interfaz propone ¿no? tenemos Amazon tenemos Google tenemos Apple por supuesto sin embargo no se dan cuenta de que realmente crear este tipo de interfaces es muy complicado ya no solamente desde el punto de vista tecnológico ¿no? de interpretar el habla ¿no? como hablamos y qué es lo que queremos decir sino directamente desde el punto de vista de puramente desarrollo de software intentar crear este asistente para que poder mantener una conversación que sea mínimamente natural es realmente complejo ¿vale? bien ¿qué sucede? que se intenta mitigar ¿no? este problema ¿no? de la complejidad del habla humano ¿no? de cómo lo hablamos nosotros cómo una máquina debería interpretar lo que hablamos a base de conseguir expertise en propiamente en el habla es decir existe una especialización muy alta por profesionales ¿no? más dedicados más orientados a temas de experiencia de usuario en los cuales consiguen a base de cómo ellos diseñan las conversaciones cómo ellos van tratando la conversación para que parezca de la forma más natural sin tener en cuenta las limitaciones desde el punto de vista de puramente de software ¿no? de la programación que tendríamos que hacer para intentar tratar esa conversación eso nos ha proporcionado que tengamos ciertas aplicaciones que son realmente interesantes ¿no? y que bueno dan una funcionalidad acotada puesto que como comentaba antes una conversación que sea natural y que sea un poco compleja es realmente complicado llevarla a cabo desde el punto de vista de desarrollo podemos conseguir algo que aplicaciones conversaciones bastante ¿qué ha sucedido este año? ¿y por qué pensamos que el 2021 va a ser la revolución? bueno pues esto va asociando también un poco a la parte de inteligencia artificial que comentaba hace nada ¿no? este año ha sucedido un hito que es realmente interesante ¿no? en el mundo de NLP ¿no? de procesamiento de lenguaje natural que es en este caso la aparición de GPT-3 ¿no? GPT-3 es uno de los hitos más relevantes que han sucedido bueno GPT-3 es la tercera versión de algo ¿no? en este caso esto es una tecnología aportada por una empresa que se llama OpenAI que es su tercera iteración ha dado un salto cualitativo impresionante en cuanto a calidad y GPT-3 lo que hace es un modelo de lenguaje que lo que intenta es predecir qué es lo siguiente que debería aparecer en una frase es decir tú a GPT-3 le pasas una frase y él te intenta predecir qué es lo que va a salir a continuación ¿vale? ¿por qué es tan importante? ¿no? quiero decir en este caso había otras muchas ejerces artificiales que eran capacidades de realizar algo por el estilo ¿por qué es tan concreto? ¿es tan importante? pues realmente por dos motivos ¿no? primero porque es bastante precisa es decir esa continuación de la conversación es realmente buena que podría llegar a aparecer incluso en una conversación natural que incluso es con cualquier otra persona pero lo más importante es que además este modelo que han integrado este modelo GPT-3 es capaz de generalizar muy bien ¿qué significa generalizar? generalizar significa que no solamente está entrenado exactamente para lo que no es capaz de resolver problemas para los cuales está exactamente entrenado sino que también es capaz de resolver que otros problemas distintos que puedan estar relacionados un caso que a mí me llamó muchísimo muchísimo la atención es que cuando a GPT-3 le pasas un texto y finalizas ese texto con los caracteres TLDR no sé si lo conocéis es una de estas convenciones que se utiliza mucho en el aspecto técnico en internet TLDR significa too long even read que es demasiado largo no te lo leas y a continuación te viene un pequeño resumen bueno pues GPT-3 intentaba resumirte ese texto que tú lo habías pasado originalmente porque interpretaba que al poner el TLDR era lo que querías hacer y esta capacidad parece una tontería pero es increíble es decir el resumen podría ser mejor o peor pero esta capacidad que tienes es increíble para hacernos una idea de la mejora nos encontramos con que la versión anterior GPT-2 tenía 1500 millones de parámetros es lo que habían conseguido para el entrenamiento esta nueva GPT-3 tiene 175 mil millones de parámetros eso ha pasado en un año es decir la evolución ha sido super grande y encima no solamente capaz de hacer esta continuación de la conversación con texto sino también con código y otro tipo de contenidos es decir tú le dices quiero hacer un programa con esto y él más o menos intenta el diseñar texto pensemos que estamos en una etapa todavía muy incipiente bien si esto lo llevamos a los interfaces conversacionales podríamos generar una interfaz de conversación donde realmente no tienes que ir intentando ponerle los intent o el tipo de cómo se suelen desarrollar este tipo de interfaces donde intentas machear por palabras claves lo que los usuarios tienen que decir sino que tú directamente a una inteligencia de este tipo puedes decirle mira si eres un restaurante este es mi menú estos son mis horarios y estas son las mesas que hay libres para esta noche y que esta interfaz sea capaz ya de interpretar ese contenido y que cuando alguien llame por teléfono para intentar reservar una mesa esta interfaz como tal sea capaz de en base a lo que el usuario te está diciendo y decir quiero una mesa para esta noche para tres personas él ya interpreta de tengo estas mesas tengo estos usuarios y tengo estas capacidades y por tanto sea capaz de decirte muy bien te reservo una mesa creo que va a ser una revolución durante este año en base a este tipo de tecnologías lo que va a suceder en estas diferentes conversaciones y así que veremos realmente los primeros atisbos de ese asistente personal que todos deseábamos tener queda un poco de miedo también Alberto hay una opinión personal a mí me da un poquillo de miedo pero sí que es verdad que es increíble lo que cuentas y todo lo que ha evolucionado y lo que queda todo lo que se va a conseguir sin duda bueno vamos a pasar ahora a otro tema vamos a hablar de trabajar en la nube es algo que bueno hace unos años era como muy innovador pero es verdad que ya se ha convertido en algo normal y es algo que ha creado también a las empresas cierta dependencia ¿crees que tecnologías como multicloud y cloud híbrida van a tener cabida este año? Bueno nos entramos aquí en un tema bastante más técnico y menos realista es decir estamos orientándonos un poco hacia el mundo totalmente de la empresa y la respuesta es que sí van a tener cabida y sobre todo que van a empezar a según mi opinión a comodizarse ¿qué significa esto? que hasta ahora la nube como tal ha sido una vez aparece supone un cambio en el mundo IT mientras que antes todas las empresas se tienen su propio CPE su centro procesalmente de datos con sus servidores y demás donde realizaban realmente todas las tareas de los metas sociales más a backend de esa empresa todas las labores administrativas y demás de repente aparece la nube y empiezan a realizar una migración hacia todos estos proveedores de cloud que te proporcionan servicios de infraestructura esos mismos servidores cogemos y los movemos a la nube ¿qué sucede? que estas migraciones para muchas empresas dentro de que supongan un alivio es decir te estás quitando mucho del trabajo que tenías anteriormente en cuanto a gestión de estos servidores te los vas llevando a un entorno en principio más seguro en principio más fiable si no generas es decir estamos delegando una dependencia total y absoluta respecto a este proveedor es decir en un momento dado antes en tu cpd algo se rompía y tú eres el responsable y tú eres el que podías hacer algo para intentar solucionarlo si ahora este proveedor de cloud en comillas se rompe de alguna forma es decir deja de funcionar no tengo forma no puedo hacer absolutamente nada para intentar solucionarlo porque ya no depende muy bien está capaz de delegar todo lo que sustenta tu negocio en algo sobre lo cual no tienes tanto que sucede todos los proyectos de cloud hacen su trabajo para intentar aportar fiabilidad es decir empiezan a mostrar todas sus capacidades va a traer un montonazo de selear de licencias de presentación de servicio que son impresionantes imposibles para ti por esa fiabilidad que ellos aportan proporcionadas con tu propio cpd para intentar mitigar entre comillas ese miedo a haber movido todo lo que pero aún así sigues dependiendo de uno es decir tú acabas de mover a su tanto con tu proveedor de cloud y sigues dependiendo de él es decir estás entre comillas atado él metió todos los huevos en la misma cesta y sigue teniendo esa diferencia a partir de ahí surge el tema de las nubes híbridas es decir bueno pues en un momento dado en vez de tener una nube pues yo sigo teniendo mi pequeño cpd con una cierta parte core de mi negocio y el resto lo subo a la nube en un momento dado podría incluso llegar a duplicarlo es decir podría tener ciertas cargas de trabajo extendidas en ambos en ambos entornos tanto en nuestro propio cpd como en esa nube ¿no? pues si en un momento dado sucede algo pues tienes ese backup a partir de ahí surge también el concepto de multi cloud que comentabas hace un momentito que es bueno en vez de tener que lidiar todavía con nuestro cpd pues hagamos que cojamos y movamos esa cloud me he dado una cloud a dos clouds ¿vale? por lo tanto ahí empezamos a tener un cierto revoltijo ¿no? entre distintas nubes distintos cpd todos ellos deben de estar coordinándose eso es lo que se llama ya el chelé de María la cloud híbrida pero nos encontramos con el gran problema de que eso nos supone una gestión brutal es decir y además una gestión muy compleja para intentar gestionar todos esos sectores ¿no? por lo tanto la situación es que nos hemos movido a la nube ¿no? porque en principio debería de dar menos problemas de gestión no queremos poner todo no queremos tener una dependencia tan sumamente alta de esa nube por lo tanto lo ponemos en muchas nubes o incluso también en nuestro cpd con lo cual multiplicamos la gestión es decir no conseguimos lo que queríamos originalmente ¿vale? hasta ahora toda esta gestión era manual y eso implicaba que fuese realmente complicada ¿qué está sucediendo durante este año durante 2020? y se va a seguir extendiendo solo durante 2021 pues que surgen un montón de herramientas que nos permiten mitigar esos problemas de gestión haciéndolo que sea tan sencillo como anteriormente era la gestión de una única nube es decir tenemos paneles de control herramientas de gestión y de control de toda la infraestructura que funciona en el modo multinube o en nube híbrida por lo tanto nos encontramos con que nuevamente recuperamos esa sencillez en cuanto a la gestión de toda nuestra infraestructura independientemente de que esté en un solo cpd en una sola nube o distribuido en un entorno híbrido ¿qué pensamos que va a ocurrir en 2021? pues que esta cloud híbrida como tal se va a comunitizar es decir vamos a volver a un estadio en el cual esto va a ser lo normal igual que ocurre ahora con la nube normal es decir cuando subes a tu proveedor que eso ya todas las empresas lo hacen y todas las empresas lo consideran como lo normal pues eso ocurre con la cloud híbrida y eso va a ser un cambio realmente grande ¿por qué? porque ahora sí que por fin vamos a estar eliminando la dependencia que era lo malo que teníamos o ese contra que encontrábamos cuando subíamos todo nuestro negocio a la nube pero con la facilidad de que podemos contar con distintas nubes que sean capaces de distribuir esas cargas de trabajo y por lo tanto eliminar esa dependencia seguimos si te parece con los datos algo muy de moda no hay ninguna duda dinos Alberto cuál será la tendencia para este 2021 pues como comentas estamos en la era de los datos de la información de conocimiento y tenemos vivimos un mundo hiper conectado donde gente que tiene datos se mueven diariamente segundo a segundo y además de una forma totalmente interrumpida y con estas asociaciones de crecimiento que jamás habíamos visto hasta el punto de que cada año tras año estamos batiendo récords ¿qué está sucediendo? bueno pues esto viene también dado un poco por toda la tendencia que ahora mismo tecnología de cuantificar absolutamente bueno podemos incluso hablar del mundo de IoT en el cual estamos directamente digitalizando todo el mundo físico mientras que antes simplemente cogíamos salíamos a correr un rato ahora llevamos una puchera que nos está cuantificando cuánto número de pasos que estamos dando cuánto estamos sudando cuánto es el desnivel que estamos recorriendo y al final esto es un volumen de datos que está ocurriendo absolutamente en todo el mundo hace poco leí la ingente cantidad de datos que simplemente un vuelo de Madrid a Nueva York generaba estamos hablando del orden de petabytes es decir si intentamos cuantificar toda esa información el volumen es realmente enorme ¿qué sucede? que bueno ya desde hace ya bastantes años se empieza a ver la capacidad o realmente el valor de esta información por lo tanto todas las empresas se lanzan a intentar atesorar esa información intentar acumularla porque luego queremos procesarla y a partir de ahí sacar analítica que puedan aportar información realmente conocimiento realmente valioso a partir de esos datos que hemos recogido realmente para poder ayudar a intentar que las tomas de decisiones que hagamos a nivel empresarial sean más acertadas estaríamos aquí un poco hablando de una orientación de una compañía data driven es decir que realmente esté dirigida por los datos tú tienes toda la información disponible para poder tomar las decisiones por lo tanto esos datos son los que dirigen un poco añadido al conocimiento experto de cada una de las empresas a dirigir tu compañía ¿qué sucede? estamos hablando antes de que cada vez el volumen de datos es mayor por lo tanto nos estamos encontrando con que ese crecimiento y esa velocidad con la que realmente están incrementando los datos tienen un efecto lateral bastante curioso y es que los datos cada vez tienen menos valor es decir se está depreciando a lo largo del tiempo de una forma más rápida cuando antes teníamos datos de hace 5 años y antes eso se consideraba el oro de la compañía porque era todo su conocimiento resulta que ahora todo se está generando tanto no solamente el conjunto de datos que se está generando sino nuestro estilo de vida que la información de hace 5 años ha perdido grandísimamente su valor porque ahora el mercado es totalmente distinto y ha cambiado de una forma muy brusca muy poco tiempo por lo tanto lo que antes considerábamos oro por nuestros informes y reportes anuales o trimestrales de la situación de una empresa resulta que ahora mismo ya no tiene sentido ahora mismo todo ha cambiado demasiado en muy poco tiempo hace nada leía otro un post que indicaba que el mundo del ajedrez estaba nuevamente de moda debido a una serie de televisión que aparecía en una plataforma digital yo la he visto y había leído la noticia también claro que sucede esa serie aparece realmente hace un mes dos meses pensamos que tenemos una empresa en la cual nos dediquemos al mundo ludicono al mundo de juegos o algo por el estilo puede ser una empresa de retail que venda juegos para jóvenes si tú si tú te basas en informes trimestrales como hasta hace poco y como hacen la mayoría de empresas estás perdiendo esta avalancha te estás perdiendo esta ola ya no tienes esa información necesaria para poder acomodar en este caso tu empresa para poder acomodar tu negocio a esta nueva tendencia que acaba de suceder entonces ¿qué sucede? hasta ahora la tecnología desde el punto de vista puramente técnico de las empresas se basa generalmente en modalidades batch ¿vale? esto de un batch es simplemente un proceso que ejecutas cada equis tiempo generalmente cierre de año pum proceso ese proceso lo que hace es que te recoge toda la información que has recopilado durante ese año y te saca esa analítica que tú luego ibas a ver en tus reportes al igual de eso muy bien dices bueno pues acortamos los tiempos del batch ¿no? es decir hacemos que ese proceso se ejecute cada vez con una prioridad menor ¿vale? pues en vez de cada año tenemos que ejecutar cada tres meses ¿vale? ya tenemos los mismos informes pero desde el punto de vista trimestral pero es que estamos viendo que todavía no es suficiente bueno necesitamos ejecutarlo cada mes bueno pues necesitamos ejecutar el mismo reporte a nivel mesual pero es que en muchas situaciones es decir en este caso ¿no? del ajedrez es algo que a lo mejor con una capacidad de cambio al mes pues pudiera ser suficiente pero en otros casos va a ser necesario una prioridad menor bueno pues ejecutamos el batch cada semana estamos viendo que estamos empezando a pervertir la tecnología es decir estamos utilizando una tecnología que estaba pensando que estaba pensada para ejecutar periódicamente cada un periodo de tiempo un poco amplio cada vez lo estamos reduciendo lo estamos permitiendo para intentar acomodarse a nuestro caso de uso es decir que ahora necesitamos cada vez en este caso la información con menor tiempo más rápidamente bueno y dices bueno pues ejecuto cada día ejecuto cada 12 horas ejecuto cada 6 horas hasta que te ves que esa tecnología que tú estás utilizando realmente ya no tiene capacidad ya no tiene sentido ejecutarlo así porque la tecnología no está hecha para eso y al final estás encontrándote con un montón de problemas que puede tener y una de las ventajas que en este caso la tecnología batch en su caso de uso te puede llegar a proporcionar ¿qué nos encontramos ahora? pues que estamos haciendo un giro muy interesante a que las empresas realmente tienen que ser real time antes de nada real time aquí se perverte un poco su significado cuando hablamos en este entorno estaríamos hablando de NIA real time ¿qué es el NIA real time? pues un segundo de latencia es NIA real time 5 segundos de latencia puede ser NIA real time 30 segundos bueno lo metemos también dentro de ese abanico de NIA real time para intentar acomodarlo muy bien esto supone un cambio tecnológico realmente importante en las empresas para ser capaces de obtener la información de todo lo que ocurre en su negocio en NIA real time en ese tiempo semi real que nos va a aportar ese conocimiento para ser capaces de girar o tomar las decisiones lo antes posible y esto es algo que va a una tendencia que va a ocurrir en 2021 que ya está ocurriendo en 2020 ya hay muchas empresas que están haciendo este giro pero que en 2021 se va a agravar debido a toda esta hiperdigitalización que estamos teniendo y a todo este bueno pues dado la situación de COVID esta situación de digitalización de todo el mundo que estamos contactando y que está dando pie a comprobar que las empresas cada vez más necesitan la información lo más antes posible no me malentendía es decir un informe anual o un informe semestral es súper importante y es súper útil para decir una estrategia a largo plazo de la empresa el problema es que ese largo plazo cada vez se va reduciendo más y esa estrategia de la empresa no a nivel evidentemente de toda la empresa pero muchas veces tiene que hacer pequeños giros casi intradía tienes que hacer pequeñas modificaciones tienes que hacer pequeñas alteraciones si no tienes la información vas a ser totalmente incapaz de poder hacer estos cambios estos giros en la toma de decisiones de tu empresa yo sí de acuerdo estamos en la era de los datos y de la inmediatez y de lo que pasó ayer pues se ha quedado antiguo y lo importante es lo que pasa hoy yo estoy de acuerdo pues si te parece Alberto vamos a ir cerrando el episodio de hoy así que te invito a compartir con nosotros cualquier comentario conclusión que tengas en mente o alguna cosa que quisieras compartir y no te haya preguntado lo que quieras pues sobre todo preguntar a los oyentes qué piensan ellos cuáles son esas tecnologías que creen que van a despuntar en 2021 aquí hemos hecho un pequeño resumen y a grandes rasgos de cuáles son las que nosotros las cuales nosotros apostamos las cuales nosotros tenemos creencia de que van a ser las que más vamos a estar escuchando pero estamos abiertos por supuesto a opiniones y a un pequeño debate incluso de ver qué es lo que nos depara el futuro pues muchísimas gracias Alberto por haber estado hoy en nuestro canal por haber compartido con nosotros tu visión sobre el futuro tecnológicamente hablando claro ya quisiéramos saber otras cosas y nada pues muchísimas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio muchísimas gracias a vosotros y nada espero conocerse el próximo episodio hasta luego cuando crees que un reto es grande hay aún uno mayor esperándote gracias por escuchar el podcast apasionados por la tecnología puedes seguirnos en twitter en arroba paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma digital.com ¡Gracias!